Muy bien chicos, de la clase anterior rápidamente vamos a hacer un reencuentro y vamos a ver. Bien, hemos llegado hasta el ejercicio número 6, 7, 8, 9 y 10, usted lo realiza. Quisiera que alguien me diga cuando descomponemos el segundo número, ¿qué es lo que siempre vamos a encontrar en toda la primera resta, en todas las operaciones? Entonces, ¿qué logramos? Mire, ver su libro o mire su cuaderno, ¿qué logramos? Ya, les voy a decir, ¿saben qué logramos? Un resultado. ¿Qué cosa logramos, Daniela? Un resultado. Ya, pero aparte de eso, ¿qué logramos? A ver. Descomponer. Ya, pero aparte de eso. Una resta. No, a ver, no, ya. ¿Saben qué logramos? Entonces, logramos encontrar la decena, la decena. En el primer ejercicio, uno, tú vas a ver, 76 menos 6, 70. Mira el número uno. Segundo ejercicio, 42 menos 2, 40. Tercer ejercicio, 21 menos 1, 20. Ejercicio 4, 33 menos 3, 30. Ejercicio 5, 87 menos 7, 80. Ejercicio 6, 94 menos 4, 90. Se dieron cuenta que en todos hemos logrado la decena, la decena. Entonces, como ya sabemos y conocemos sobre la decena, tu material sobre la mesa. Rápido, he pedido tus bolitas, si es que tienes, si no tienes las bolitas, fideos, las cuentas o bolitas de colores, yo las pedí a principio de año en la lista. Si no te llegaron a comprar, puedes agarrar fideos. Y si no tienes fideos, puedes agarrar frijoles. Y si no tienes frijoles, puedes agarrar payares. Y si no tienes payares, puedes agarrar trigo, no trigo muy chiquito. Puedes agarrar cualquiera menestrita que tengas por ahí. Y nos va a salir una canción. Si no tengo frijoles, agarro los fideos. Si no tengo fideos, agarro las lentejas. Si no tengo lentejas, agarro las bolitas. Lo que tengas, ahí agarra. Vamos a empezar a trabajar. Tienes cuentas. Ya, muten por favor. Aquel que no esté mutado, yo voy a su casa y lo muto, ya saben. Muy bien. Vamos a empezar. Una centena, ya no vamos a trabajar decena. Porque ya llegamos a las centenas. Ya llegamos a las centenas. Entonces, yo te voy a recordar. Hicimos un tablero posicional que tenía unidad decena centena. Saca tu tablero posicional. Tu tablero posicional que tenía, así como el mío. Vamos a hacerlo rápidamente. Su tablero posicional que yo dejé como tarea que le hicieras. Tenía así. Unidad decena centena. Unidad decena centena. Ahí lo tienes, ¿verdad? A todo le dejé, cuando empezamos a trabajar, le dejé esa tarea. Que haga su tablero posicional que tenga unidad decena y centena. Muy bien. Ya estás con tu tablero posicional y ahora vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar. Dos bolitas o tus fideos. Un grupo de diez. Rapidito. Mía, ese todavía no porque tiene muy poquito. Bolitas o fideitos, mi amor. Ese tiene muy poquito. Bolitas o fideos. Grupo de cuentas amarillas de diez. El que no tiene buenos fideos. Diez. Primer grupo de diez. Mis, ¿por qué necesariamente debe ser amarillo? Porque vamos a... A ver, guardamos silencio, por favor. Ya, está bien. Hágalo de colores entonces. Hágalo de colores. Después ya vamos a hablar del otro tema. Muy bien. Un grupo de diez. Rapidito. Grupo de diez. Diez fideos o diez bolitas. Póngalo ahí en su mesa en un ladito. Fideos o bolitas. Otro grupo de diez. Otro grupo de diez. Póngalo ahí cerca. A su grupo. No lo una. Ya van dos grupos de diez. Está. Dos grupos de diez. Dígame, Luciana. Ya terminé los diez grupos. Otro grupo de diez. Otro grupo de diez. Ya tengo tres grupos. Otro grupo de diez. Ya tengo cuatro grupos. Otro grupo de diez. No tengo mucho espacio. No tengo mucho espacio. Miren, ¿saben qué, chicos? Para la próxima van a conseguir ese portagüevos. El portagüevos donde vienen los huevitos para poder ahí poner nuestros grupitos, ¿ya? Eso van a conseguir para que tengan y trabajen en casa. Otro grupo de diez. Ya van cinco grupos. Por favor, para la próxima he dicho. Ya. Vamos a ver. Otro grupo de diez. Van cinco. Otro grupo de diez. Van seis grupos. Tienes que tener seis grupos de diez. Otro grupo de diez. Van siete. Tienes que tener siete grupos de diez. Otro grupo de diez. Van ocho grupos. Otro grupo de diez. Van nueve grupos. Y otro grupo de diez. Tienes que tener en tu mesa diez grupitos de diez fideos, menestras o bolitas. Diez grupitos. Ah, muy bien, mía. Ah, ya, muy bien, mía. Ya, me ganó, mía. Ah, ya, para arriba está contando, mía. Ya, muy bien. Mía lo, mía lo está haciendo en el, en el ábaco y está contando hacia arriba. Sus diez, veinte. Muy bien. Ahora sí. Ya tienes diez grupitos de diez unidades. Un ratito, mía. Diez grupitos de diez unidades. Ya tienes diez grupitos. Y ahora, una vez que ya hiciste estos diez grupitos, vamos a contar. Y yo voy a preguntar el que me habla. Si mute, yo lo muto. Así que ya saben, guarden silencio. Ya. Muy bien. Empezamos con la ruleta de matemáticas del día martes. Vamos a ver. Voy a darle vuelta a la ruleta. Primer sorteado. Mi amiga Valentina. Rápido, Valentina. Contésteme. Sí. ¿Cuántos grupos tiene? Desmútate, desmútate. Diez. Diez grupos. Muy bien. Mi amigo Gael. Desmútate. A ver, guardamos silencio. ¿Cuántas unidades hay en los diez grupos en total? ¿Cuántas unidades? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro tengo! Ya, no, a ver, escuchen. Vas a escuchar, Gaelito precioso, vas a escuchar. A ver, Amira. ¿Cuántas unidades hay en los diez grupos en total? Fuerte. Cien. Cien unidades. Punto para, mira. Cien unidades. Tú vas a contar y en cada grupito tienes diez. Y si tú tienes diez, quiere decir que en los diez grupos hay cien unidades en total. Entonces, ya sabemos... Qué pena por ahí, qué pena que no guarden silencio. Mútense, ya. Ahora sí. Entonces ya sabemos que la centena, la centena son cien unidades. La unidad es una unidad. La decena son diez unidades. A ver, todos mirando aquí. Unidad, mira, unidad igual diez unidades. Lo voy a abreviar ahí. Diez unidades. ¿Alguien está acá? ¿Le está a la espera? No. Ya. Diez unidades. Ahora, la decena. La decena es igual a... Mis. Mis, está mal. Porque acá, unidad es igual a una unidad. La decena es igual a diez unidades. Muy bien. A diez unidades. Y ahora vamos a entrar a nuestra amiga la centena. La centena es igual a cien unidades. Cien unidades. ¿Ya? Cien unidades. Entonces, unidad, una unidad. Decena, decena, diez unidades. Centena, cien unidades. ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar entonces con la centena. Y vamos a tu libro, y en tu libro, en la página cien, justo en la página cien nos toca, justo. Porque no voy a tener espacio. En la página cien, justo ahí, la página cien que nos vamos a hablar de la centena, vamos a ver qué nos dice. Todos conmigo, mirando. Tabla del valor posicional. ¿Cuál sería la tabla del valor posicional? Hoy día, sería la tabla del valor posicional, sería esta. Unidad, decena, centena. Nuestra tabla de valor posicional ya no es tan solo unidad y decena. Si no, ya hemos crecido, estamos creciendo en conocimiento. Ya es unidad, decena y centena. Vamos a ver. Dice en el libro, cuenta. Tania prepara rosquitas para llevarlas a un albergue de personas de tercera edad. Preparé nueve decenas, lee tu libro ahí, preparé nueve decenas de rosquitas. Una bolsa con nueve rosquitas más una rosquita suelta. Vamos a ver. Ahí abajo tú puedes ver las rosquitas, ¿verdad? Qué ricas las rosquitas, ya me provocaron las rosquitas. A ver, vamos a ver. Primero tengo diez, 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 diez. Al final, tengo un grupo de nueve, pero Tania le está agregando la rosquita que le falta. Entonces, primero tendríamos diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y nueve. Pero Tania le está agregando una rosquita más y llegamos a los cien. Hemos llegado a la centena, a la centena, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver abajo. ¿Cuántas rosquitas preparó Tania en total? Calculamos, nueve más uno, perdón, nueve, noventa más nueve sería noventa y nueve. Más una rosquita que le está poniendo serían cien. Tú tienes ahí tu material base diez, ¿verdad? Todos los que tienen su material base diez pueden sacar nueve filitas rojas, nueve. Nueve tabletitas rojas. Cada tabletita roja simboliza diez unidades. Saca ahí y vas a ver. Nueve rojitas. Rapidito. Nueve rojitas. Ese es con tu... Nueve rojitas. ¿Sí? Disculpe, soy el papá de Benjamín. ¿Qué página? Porque recién he podido conectarme. Ya, página cien. Sí. Ya, muchas gracias. Dígame, ¿él tiene la base diez? Sí. ¿Tiene la base diez, Benjamín? Sí. Que saque entonces su juego de base diez para que trabaje. O si no, este... O si no, Fideo, si no tuviera. O si no, el abaco. Ya, bien. ¿Las cuentas? Ya, está bien. Ya. Ya, entonces vamos a seguir. Los que tienen la base diez, base diez, el juego de la base diez, saquen nueve tabletas rojas. Rapidito. Nueve tabletas rojas. Luego le agregas nueve tabletas azulitas. Nueve tabletas azulitas. Ahí ya tendrías noventa y nueve. Y aparte le agregas una tabletita azulita más. Y ahí completamos los cien. Los cien. ¿Ya? Entonces ya sabemos que diez veces diez nos da cien unidades. Ahora vamos acá. Una centena es igual a diez decenas y diez... Y igual a cien unidades. Acuérdate bien eso. Una centena es igual a diez decenas y a diez unidades. Continuamos. Todo lo que tú tienes aquí es para tablar... Es para trabajar, perdón, con la base diez. Unidades, ¿no? Ahí tienes. ¿Perdón? Esas unidades, ¿no? Es una centena es igual a... Es igual a diez decenas... Y cien unidades. No, y cien unidades, no. Es igual a diez decenas y diez decenas es igual a cien unidades. No es y, porque si le agregamos y aumentamos la suma. Una decena es igual... Es igual... Miren ahí bien, ahí está el signo igual. Es igual a diez decenas. Y diez decenas es igual a cien unidades. ¿Ya? Es igual a cien unidades. Sí, Luis, porque tú habías dicho diez. ¿Y él dice qué? Diez unidades, me equivoqué. Mil, perdón. Ya tengo hambre. Me estoy comiendo los números ya. Muy bien, seguimos. Ahora sí. Ya tenemos ahí nuestra base diez. También tiene unos tableros verdes. Cada tablero verde indica que es cien unidades. Por eso es importante que puedan comprar o puedan tener ese material base diez que yo pedí para este año. Para que puedan trabajar lo que es la centena. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ahora vamos al otro lado. ¿Cuántas figuritas tienen? Lee y relaciona. Dos. María tiene dos centenas de figuritas. Escuche bien. Ahí en su libro mire. Jorge tiene una centena de figuritas. No, perdón. Jorge tiene una centena menos que María. Menos que María. Luis, pero donde dice, escríbelas en sí, cifras y con letras, el número que se representa, no hicimos. ¿A dónde, mamita? Ah, ya, pero eso tienen que poner usted, pues. Unidad cero, decena cero, centena dos. Porque ya nos está ganando el tiempo. Ahí escribo unidad cero, decena cero, centena dos. Igual doscientos. Cientos, escrito con letras. Doscientos. Dos. Cientos. Así. Dos. Cientos. Todo junto. Doscientos. Muy bien. Ahora sí, ya pasamos al otro lado. Dos. ¿Cuántas figuritas tienen? Lee y relaciona. Vamos a ver. María tiene dos centenas de figuritas. ¿A dónde iría la rayita de María? La chinita que está ahí, María. Iría a donde dice doscientas figuritas. Porque tiene dos centenas. Y cada centena son cien figuritas. Entonces, dos centenas son doscientas figuritas. Haga la línea de María a doscientas figuritas. Seguimos. Jorge. Jorge dice que tiene una centena menos que María. Jorge tiene una centena menos que María. Entonces, si tiene una centena menos que María, ¿cuántas figuritas menos serían? Vaya a hacer una línea donde dice cien figuritas. Jorge con cien figuritas. Jorge con cien figuritas. Y luego dice que Inés tiene dos centenas más que Jorge. ¡Cientos! ¿Qué pasó? Despacito. Vamos a trabajar, mi amor. Vamos despacito por partes. Dice que Inés tiene dos centenas más que Jorge. Entonces, haga una rayita a donde dice trescientas figuritas. Trescientas figuritas. Muy bien, Javier. Vamos a continuar. Ahora sí. Vamos al número tres. Ah, ya. Antes de ir al número tres, mira hacia tu lado. Yo estoy acá para ustedes hacia el lado derecho. Ustedes lo tienen al revés entonces. Al lado izquierdo. Fue en cuenta. Página 101. ¿Qué? Por favor, Denise. Llegamos tarde. Tenemos que guardar el orden. Por favor. Vamos a ver. Ten en cuenta, dice. Cien. Ahí está escrito cien en números y cien en letras. Están mirando en tu libro, ¿verdad? Doscientos. Está escrito doscientos en número y doscientos en letras. Trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Seiscientos. Setecientos. Ochocientos. Y novecientos. ¿Ya? Ahí está en número y en letras. Ahora sí. Vamos al número tres. Dice. Observa las tablas de valor posicional y completa. Vamos a completar. Dice. Unidad cero. Decena cero. Centena. Tres. Unidad cero. ¿Quién de ustedes me puede decir cómo voy a hacer esto? O si no, mejor yo lo voy a poner en la pizarra para que tú lo puedas copiar. Me dice lo siguiente. Y que rápidamente lo voy a hacer. Y que rápidamente lo voy a hacer. Me dice lo siguiente. A ver. Para que lo puedan desarrollar el resto porque ya se nos da el tiempo. Vamos a ver. Me dice unidad. Decena. Oh, oh, oh. Esto no funciona. Me dice unidad. Decena. Centena. Ya. Aquí tengo la unidad. La decena. Y la centena. Vamos a ver. Vamos a hacerlo más bonito. Ya. Unidad. Decena. Centena. Aquí ya tengo esto. En este cuadro me presenta lo siguiente. Me presenta cero unidades, cero decenas y centenas me dice tres. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien todos con su libro? Muy bien. Seguimos. Ahora. Hay una flechita que me indica lo siguiente. Vamos a ver. Me da un cuadradito acá. ¿Verdad? Acá dice centena, me da igual y me pone otro cuadradito, otro cuadradito, dice decena y después dice igual y me pone otro cuadradito y hay trescientas unidades. Seguimos acá. Acá iría trescientas unidades, treinta centenas, y tres centenas. Mira, ahí está. Trescientas unidades, treinta decenas y tres centenas. Ahí hemos completado nuestro cuadro. Ya. Ahora vamos al siguiente. Me ponen igualito, cero, cero, cuatro. Vamos a ver. Igual. Centenas igual. Decenas igual. Unidades. Vamos a ver. ¿Cuántas unidades? Cuatrocientas unidades. ¿Cuántas decenas? ¿Cuántas decenas? Cuarenta decenas. ¿Y cuántas centenas? Cuatro centenas. Ahí anda respondiendo. Ahora me da quinientos. Vamos a ver. Me da quinientos. Quinientos. Igual también me pone una flechita. Me pone un cuadradito, centena. Igual. Otro cuadradito, decena. Igual. Otro cuadradito, unidades. Vamos a ver. ¿Cuántas unidades? Quinientas. Quinientas unidades. ¿Cuántas decenas? Cincuenta decenas. ¿Y cuántas centenas? Cinco centenas. Ahí hemos descompuesto ya. Ya está descompuesto nuestro tablero posicional de la unidad, decena y centena. Las unidades, las decenas y las centenas. ¿Ya? Ahora nos vamos abajo. Se nos va a acabar el tiempo. Y rapidito para hacer esta conclusión. Ya dice. Relaciona y contesta. Siete centenas es igual a setenta unidades. ¿Por qué? Y vamos a responder. A ver. ¿Quién me dice por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Ya. Entonces yo les voy a decir por vos. ¿Sí? A ver vos, desmútate. ¿Por qué, hijo, siete centenas es igual a setecientas unidades? Porque es una centena. Ya, pero ¿cuántas unidades tiene la centena? Siete. No. ¿Cuántas unidades tiene una centena? Mira. No. Unidades tiene una centena. 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 Tienes cien. Por favor. ¿Cuántas vos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Diez. Cien, mi amor. Cien. Entonces. Sí. Porque una centena tiene cien unidades. Responde. Siete centenas es igual a setenta unidades. ¿Por qué? Y vas a responder. Sí. Coma. Porque una centena tiene cien unidades. Conclusión de nuestro tema. ¿Me lo repites? Ya, un ratito. La respuesta es sí, coma, porque una centena tiene cien unidades. Conclusión de nuestro tema. La centena tiene cien. La centena tiene cien. Gracias.